Bueno pues, aquí estoy nuevamente Con más fuerza que nunca Me di un poco de este charito nomás Por esas traicioneras que me han dejado Este es para ti, escúchalo Ata bien llorona, como siempre Pasen y Torotá Internet de maré, cantar y xircán Xú cantina de mí, cantar y xircán Internet de maré, cantar y xircán Xú cantina de mí, cantar y xircán Toppey urazcán, uraxí urazcán Uyá xanircán, ya que xanircán Toppey urazcán, uraxí urazcán Al days de maré, charity intrigued Xú cantina de maré, cantar y xircán Este sentimiento, hecha pasión, para todos ustedes Saludos cordiales 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 Saludos cordiales